Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Para la sesión del día de hoy solo vamos a necesitar un bloquecito. No importa si es de fobia o de madera, el que tengas a la mano. Y vamos a necesitar una toalla o una manta. Y vamos a iniciar haciendo un rollito con la toalla o la manta. El rollito más o menos como del tamaño de tu puño. Entonces va a depender del grueso de tu mano o de tu toalla. En mi caso la toalla que estoy ocupando es muy delgada. Entonces casi que la enrollé por completo para tener más o menos el tamaño de tu puño cerrado. Y insisto, depende de cada toalla, de cada manta, hasta dónde vas a enrollarla. Pero más o menos que esté tu puñito cerrado. Vamos a iniciar acostados boca arriba. Y el rollo lo voy a poner atravesado a la altura de la base de los homóplatos. Que en las mujeres es más o menos donde acaba el elástico del topo del bra. Entonces más o menos a esa altura es donde voy a poner el rollito. Acostándome boca arriba. De forma que los homóplatos van a quedar por arriba del rollo. El pecho va a quedar bastante espacioso por enfrente. Los hombros y los brazos van a estar fuera del rollo. Tus rodillas flexionadas. Con las piernas y los pies en postura neutra. Y vas a acomodar en este momento los brazos en una forma que se sienta cómodo para relajarlos. Puedes poner manos sobre tu cuerpo o brazos abiertos durando el rollo. Como te venga mejor. Y vamos entonces a inhalar suave por la boca. Y exhalar lento por la nariz. Una vez más inhalamos suave por la boca. Y exhalamos lento por la nariz. Ahora regresamos a nuestra respiración natural. Inhalando y exhalando solo por las fosas nasales. Y empezamos a sentir el pleno contacto de los pies en la superficie debajo. Vamos permitiendo que nuestro sacro también se vaya sintiendo arraigado y plenamente apoyado. Notamos el suave soporte del rollo debajo de nuestros homóplatos. El propio peso en los homóplatos tocando el suelo al igual que los brazos y las manos. Tu cabeza descansando en la tierra. De forma que toda la parte posterior del cuerpo se siente apoyada, sostenida y en consecuencia se va relajando en dirección al suelo. Su contraparte en la pelvis, el abdomen, el abdomen, el pecho se van suavizando. El igual que el cuello y la cara, todo se va relajando hacia la superficie debajo. Los órganos por dentro también se van reglandeciendo. Tú puedes sentir la relatación en la garganta, en tu boca, tus dientes, en tu lengua. Los párpados se van tornando pesados, el entrecejo ancho. Y los músculos de la cara también se derriten hacia los costados. Empezamos a conectar con la respiración. Y empezamos a sentir nuestra inhalación y nuestra exhalación. Notamos la forma en la cual el aire entra y sale. Abriendo y relajando las fosas nasales. Creando espacio. Y luego abrazando la tráquea, el pecho, la caja torácica. Puedes sentir incluso el movimiento en la espalda. Puedes sentir ese cambio de contacto con el rollo de abajo, cuando el aire pasa. Nota si puedes sentir movimientos en la zona abdominal o pélvica abdominal. Inhalas, le exhalas. Suavemente te voy a invitar a que lleves tu mano derecha sobre el hombro izquierdo. Y ahí la postres en este momento. Y la mano izquierda va a sostener el codo derecho. Con tu mano que esté en el codo, vas a empezar a dirigir el codo hacia el pecho. Y también hacia el costado izquierdo. Intentando despegar suavemente el homóplato derecho del suelo. Y luego vas a regresar todo a la postura inicial. Y lo vamos a hacer unas cuatro veces, levantando el codo con la mano. Luego dirigiéndolo hacia el lado izquierdo, intentando que el homóplato derecho se despegue del suelo. Y luego vamos a ir regresando a la postura inicial. Y conforme vamos haciendo este movimiento, vamos notando como el cuerpo empieza a ir rotando. Mientras vamos masajeando con el rollo, las fascias, los músculos de la espalda. Respiramos de forma natural. Cuando hacemos este movimiento. Cuando hayamos hecho unas cuatro o cinco, vamos a parar. Vamos a desenlazar los brazos. Volverlos a postrar en el suelo donde los tengas. Para descansar. Nota las diferencias en los dos lados. Y ahora vamos a hacer lo mismo del lado contrario. Así que la mano izquierda va a ir sobre el hombro derecho. Y la mano derecha va a tomar el codo izquierdo. Con la mano en el codo vamos a empezar a dirigir el codo primero hacia el cielo. Y luego hacia el costado derecho para despegar el homóplato izquierdo del suelo. Y luego vamos a regresar a la postura inicial. Y repetimos este movimiento unas cuatro veces más. De forma que vamos ayudando al cuerpo a rotar. Mientras masajeamos las fascias y los músculos por detrás. Respiración natural. Y después de unas cuatro o cinco veces. Vamos a parar. Desenlazando los brazos para relajarlos. Y respirar. Ahora te voy a pedir que extiendas la pierna izquierda sobre la tierra. Y cruces la pierna derecha. Puede ser que la cruces plantando el pie en la tierra. O extendiendo una pierna sobre la otra. Como te sea más cómodo. Vamos a llevar brazos hacia el cielo. Palmas mirándose una a la otra. Y vamos a tomar con la mano izquierda. La muñeca o el antebrazo derecho. Y así como tengo los brazos. Voy a llevar los brazos hacia atrás. Hombros relajados. Y ahora voy a tirar. Del brazo derecho hacia el lado izquierdo. Mientras recojo un poquito el suelo vélvico. Voy a quedar como un catarito. Y respiro hacia mi costado derecho. Ese lado que ahorita se está. Extendiendo. Las costillas están descansando en el rollo debajo de tu cuerpo. Muy despacito vamos a regresar los brazos. Desenlazarlos. Volver a flexionar las piernas. Plantando pies en la pierna. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así que ahora extendemos la pierna derecha. Cruzamos la izquierda por encima. Brazos hacia arriba en dirección al cielo. Y esta vez con la mano derecha tomas la muñeca o el antebrazo izquierdo. Llevas los brazos hacia atrás. Y ahora tiras del brazo izquierdo hacia el lado derecho. Y respiras hacia ese costado izquierdo que se está estirando en este momento. Recoge un poquito el suelo vélvico. Permite que tus costillas descansen en el rollo debajo de tu cuerpo. Y respira hacia ese costado izquierdo. Lentamente regresa brazos. Desenlaza. Desenlaza piernas. Flexiona rodillas. Plantando pies en la pierna. Y hace un par de respiraciones completas en la postura negra. Vamos a tomar con nuestras manos el rollo. Y lo vamos a bajar hacia la zona lumbar. Más o menos donde está tu cintura. Y ahí lo vamos a dejar. Relajamos los brazos. Abrimos las piernas un poco más ancho que las caderas. Rodillas aún flexionadas. Y voy a mover 45 grados las piernas a la derecha. Y ahí las voy a dejar activando plantas de los pies. Voy a notar hacia dónde va la tensión. Si hacia el lado donde hay mayor contacto con el rollo. O si al lado opuesto el que se está estirando en este momento. Hacia donde vaya tu atención. Hacia ahí lleva tu respiración. Como si el aire entrase, saliese por esa zona en este momento. Y en la exhalación regresa suavemente, piernas al centro. Y en otra exhalación, ahora 45 grados. Piernas al lado izquierdo. Activando plantas de los pies como si nos pasas una pared. Y nuevamente nota hacia dónde. Pide atención a tu cuerpo. Puede ser incluso el mismo lado que el anterior. Así ahí lleva tu respiración. Realmente es la zona de mayor contractura. Tu respiración ayuda a la circulación y relajación. Suavemente al exhalar regresa al centro. Lleva tus manos sobre tu abdomen. Y permite inhalar hacia tus manos. Exhalar lento hacia el rollo de bajo. Inhala suave hacia el rollo de bajo. Inhala suave hacia tus manos. Exhala lento hacia el rollo de bajo. Sigue a tu propio ritmo segundos más. Entonces, masajeamos ahí la zona lumbar. Después de la siguiente exhalación, regresa a tu respiración habitual. Baja tus manos al rollo. Y baja el rollo hacia el sacro, el hueso plano, arriba de los glúteos. Sabes que estás ahí porque vas a sentir como un descanso. Y aquí vamos a mover un poquito las piernas de derecha a izquierda y viceversa. Masajeando un poquito los músculos de los glúteos. El sacro. Y la próxima vez que vayas a la derecha, deja por completo caer tus piernas hacia ese lado. Activando plantas de los pies y respirando. Una exhalación despacito, ve regresando al centro. Y en otra exhalación deja caer tus piernas por completo al lado izquierdo. Activa plantas de los pies y respira ahí con un momento. Y en la exhalación regresamos las piernas al centro. Llevamos manitas sobre el tazón pélvico. Te invito a inhalar hacia tus manos. Y exhalar lento hacia el rollo de bajo. Hacemos segundos más para profundizar en tu respiración, al inhalar y al exhalar. Inhalando natural. Exhalando lento. Después de la siguiente exhalación regresa a tu respiración latinal. Y vamos a retirar el rollito del cuerpo. Dejando que por un momento la pelvis toque por completo el suelo. Y puedes extender tus piernas por un momento. Soltando el cuerpo. Cuando te sientas listo, gira hacia un costado en una suave postura fetal. Puedes poner el rollito debajo de tu cabecita para conservar tu curva cervical. Cuando te sientas listo, con la mano que queda arriba, te vas a ayudar y te vas a incorporar. Y vamos a iniciar de rodillas. Así que si tienes sensibilidad de rodillas, te invito a que pongas tu toallita debajo de ellas. Si aún con la toallita sientes incomodidad en las rodillas, entonces es mejor hacerlo de pie y tomar una silla. Poniendo manos en el asiento y pies en el suelo. Y dejamos el bloque cerca. Abrimos bien los dedos de las manos. Distribuimos el peso entre yemas de los dedos amarillas debajo de él. Y vamos a empezar a hacer extensión y flexión de columna. Así que empujamos suavemente manos al suelo. Con misuras de los codos se ven una a la otra. Inhalando llevo sacro y pecho en dirección al cielo. Exhalando lento hago una curva. Miro hacia mi centro. Inhalando suave, sacro y pecho se van en el cielo. Exhalando lento una curva para mirar hacia tu centro. Siga tu propio ritmo intentando sentir el movimiento vertebral individual. Desde el coxis hasta el cuello. Mientras tu respiración guía el movimiento. Esta va a ser tu última después de exhalar. Paras en el centro. Y vamos a extender la pierna izquierda atrás poniendo metatarsos o armadillas de los pies al suelo. Vamos a inhalar creando espacio entre ombro y el pecho. Y al exhalar voy a girar el cuello para mirar hacia el pie de atrás pero por el lado izquierdo. Al inhalar regreso al centro creando espacio entre ombro y el pecho. Al exhalar vuelvo a girar hacia el lado izquierdo para mirar hacia el pie de atrás. Inhalando nuevamente vuelvo a regresar espacio entre ombro y el pecho. Exhalo, giro y esta vez aquí me quedo a respirar empuja bien la planta del pie de atrás. Empuja manos al suelo. Nota como se está estirando todo el costado derecho en este momento. Muy despacito al inhalar vamos a regresar. Rodilla al suelo. Y vamos a invertir respiración de forma que ahora inhalamos inflando pulmones en el cielo. Y exhalamos desinflando mientras el corazón se va al cielo. Inhalo, inflando pulmones en el cielo. Exhalo lento, corazón se va al cielo. Y sigue a tu propio ritmo. Y después de esta exhalación, paras en el centro. Y ahora extendemos pierna derecha atrás, metatarsos en el suelo. Inhalando, creamos espacio entre ombligo y pecho. Exhalando, rotamos el cuello hacia el lado derecho para mirar al pie de atrás. Al inhalar, regreso al centro, creando espacio entre ombligo y pecho. Al exhalar, vuelvo a rotar, roto hacia el lado derecho. Una vez más, inhalo. Al exhalar, roto esta vez aquí me quedo. Empuja las manos al suelo al igual que el pie de atrás. Respiramos, sintiéndolo en el costado izquierdo, estirando. Muy despacito, al inhalar, regresamos. Rodillas al suelo. Y voy a llevar caderas hacia atrás, lo que debajo de mi frente va a la zona para descansar. Gira palmas hacia el cielo para relajar muñecas. Y si alguien no puede estar de rodillas como estoy yo, pónganse en postura fetal de lado. Algo que sea cómodo para descansar. Y lleve la respiración hacia su espalda, intentando inflar suavemente al inhalar. Y desinflar lentamente al exhalar. Muy despacito al inhalar, nos vamos a volver a incorporar. Gira palmas para que te puedas apoyar. Pon el bloque al frente en la postura baja. Y vamos a volver a estirar, pierna izquierda atrás. Detatar sus activos. Y voy a llevar mano derecha al pecho o detrás de la base de la cabeza, como sea cómodo para tu cuerpo. Empuja la mano que está en el suelo. Y al inhalar voy a llevar el pecho por la derecha hacia el cielo. Y al exhalar voy a regresar a la postura inicial. Inhalo, vuelvo a girar. Exhalo, vuelvo a regresar. En esta inhalación giro y aquí me quedo a exhalar. Respiro, activo la pierna de atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Estira el brazo derecho en dirección al cielo, como si quisieras tomar algo del techo. Y ahora vas a insertar la aguja llevando ese brazo por dentro del que esté en el suelo. Y la cabeza descansa en el bloque y el pecho quiere rotar por la izquierda hacia el cielo. Y ahí respiramos por un momento. Y ayudándonos de las manos nos incorporamos y regresamos. Nos preparamos para hacer entonces el otro lado, así que ahora extendemos la pierna derecha atrás. La mano puede ir en el pecho o bien detrás de tu cabeza. Tres fácil entre ombligo y pecho. Inhalando, rota el tronco por la izquierda, corazón guía al cielo. Al exhalar, regresa en la postura nevca. Inhala, vuelve a rotar. Exhala, vuelve a regresar. Inhala, rota, pero aquí te quedas a exhalar y respirar. Inhala, exhala, unos segundos más. Voy a estirar el brazo izquierdo hacia el cielo, intentando tomar algo. Y voy a insertar la aguja, ese brazo por dentro del que esté en el suelo. Cabeza descansa en el bloque. Y el pecho quiere rotar por la izquierda para mirar hacia el cielo. Y ahí respiras por un momento. Muy despacito, vamos a regresar. Rodillas al suelo. Y balasana o postura fetal nuevamente para descansar. Nuevamente intenta girar palmas. Para relajar muñecas. Respiración hacia el espalda. Bien. Volvemos a girar palmas. Nos volvemos a incorporar a cuatro puntos. Y vamos a llevar el bloque al frente. Y vamos a poner pies al frente, primero uno, luego el otro. Ardottanasana, de forma que no me paro por completo, sino que estoy con el tronco a mitad del trayecto. Suavizo rodillas, tres pasos entre ombligo y pecho. Y flexiono la pelvis para que la pelvis toque mis piernas y después relajo hombros, cuello y cabeza. Lo llevo peso a las manos. Los pesos están en los pies. Efectivamente en las dos piernas. Me intento pegar lo más que pueda hacia mis piernas. Entre más se pega la pelvis, entonces intento estirar la parte de atrás de ellas, pero la pelvis se pega más y más. Relanco hombros, cuello y cabeza. Y distribuyo el peso entre yemas, debajo de los dedos del pie, centro del talón. Intento abrir por detrás la piel de las piernas. Creando espacio para los isquiotibianos. Despacito al inhalar, creas espacio entre ombligo y pecho, como si quisieras mirar al frente, tronco en paralelo al suelo. Y al exhalar vamos a llevar el pie izquierdo un paso bien largo atrás. Y vamos a llevar esa rodilla al suelo. Voy a caminar con el pie derecho un poquito más al frente para que quede una zancada larga entre la rodilla de atrás y la pierna de enfrente. Y voy a poner el bloque por dentro de la pierna derecha. Recojo el suelo pélvico, respacio entre ombligo y pecho, abrazo órganos hacia adentro. Y mi rodilla de enfrente está en línea recta con el tobillo. Y voy a poner mano derecha sobre mi pierna. Inhalando, crecemos en dirección al cielo. Y exhalando, ayudándonos de la mano en la pierna, voy a empezar a rotar el tronco hacia el lado derecho. Que la rodilla no se abra, sino que se mantenga hacia el frente. Respirando. Muy despacito, vamos a ir regresando. Voy a llevar el pie en frente hacia atrás. Y voy a llevar caderas hacia atrás para descansar. O bien, postura, ventana. Entre las dos partes del cuerpo. Nota las diferencias. Y cuando estés listo, te incorporas lento. Y ahora llevamos el pie izquierdo al frente. Y caminamos con el pie hacia adelante para que quede una zancada larga entre el pie de frente y la pierna de atrás. Bloque por dentro de la pierna. Recojo el suelo, perigo, por espacio entre el pie y el pecho. Mano izquierda en el muslo, mano derecha en el loco. Crece hacia el cielo, abrazando órganos hacia adentro. Y roto un poquito el tronco. Hacia tu lado izquierdo, rodilla izquierda, apuntando al frente en oceano. Respiramos. Muy despacito, regresamos. Ojo, me voy a volver a poner de pie y el bloque al frente. Y la pierna de atrás la voy a plantar al frente. Piernas en postura neutra, tres pasos entre ombligo y pecho. Y vuelve a flexionar rodillas, pelvis, quiera acercarse a las piernas, relaja, hombros, cuello y cabeza. Aleja hombros de las orejas, no lleve manos hacia el bloque ni las manos. Seguimos intentando estirar la parte de atrás de las piernas, mientras la pelvis se pega más y más a las piernas. Inhalando, volvemos a crear espacio entre ombligo y pecho, tronco en paralelo al suelo. Y al exhalar, pie izquierdo, un paso bien largo atrás y lo voy a plantar en postura del corredor. Rodilla de frente en línea recta con el tobillo. Eso. Dejo mano izquierda en el bloque, mano derecha al pecho. Inhalando, creo espacio entre ombligo y pecho. Y al exhalar, roto el pecho hacia el costado derecho. Aquí me quedo a respirar. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalando. Regreso. Llevo manos al bloque. Voy a plantar un poquito el pie de atrás, acercar un poquito. Y ahora el pie de enfrente va a ir hacia atrás. Pies un poco más ancho que tus caderas. Infeccionas caderas hacia atrás como si te pudieses acertar, estirando brazos y tronco. Variante de Adho Mukha Shvanasana como intermedio para relajar. Y levantamos la mirada. Y llevamos el pie izquierda al frente, lo plantamos. Y una zancada más grande con el pie derecho atrás. Sacha Danasana, postura del corredor. Acerca el bloque por dentro de la pierna, mano derecha y se queda. Mano izquierda al pecho. El espacio entre ombligo y pecho. Abraza órganos hacia adentro. Inhala. Y al exhalar, rota el tronco hacia el costado izquierdo. Y te quedas activando la pierna de atrás. La rodilla de enfrente no se abre. Nos quedamos a respirar. Muy despacito vamos a regresar. Manos al bloque. Pie de atrás al frente. Lo volvemos a plantar. Inhala. Trae espacio entre ombligo y pecho. El exhalar, uttanasana. Flexionando tronco hacia adelante. Pelvice pega. Las clasas, hombros, cuello, cabeza. Sigue intentando estirar la parte de atrás de tus piernas. La pelvice pega más. No se despega. Sino que más se espera. Es como una pinza, como una carpeta. Rodillas siempre mirando al frente. Respira. Inhalando. Volve a crear espacio. Entre ombligo y pecho. Y en esta exhalación, pie izquierdo, un paso atrás. Flexiona la rodilla de atrás. Lleva manos al muslo de enfrente. Y entonces, te vas a incorporar. Respira, madrasa. Manos al frente del pecho. Creamos espacio entre ombligo y pecho. Y abrazamos órdenos hacia adelante. Inhalando, extendemos brazos al frente. Creciendo al cielo. Y exhalando, rotamos el tronco hacia la derecha. Y abrimos los brazos. Creando espacio entre hombros y palmas de las manos. Aquí respiramos. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Flexiona la rodilla de enfrente. Inhala. Eso. Exhala. Inhalando, voy y regresando. Manos al frente del pecho. Tronco al centro. Exhalando, manos al bloque del frente. Voy a plantar bien el pie de atrás. Y voy a llevar el pie de enfrente hacia atrás. Pies más ancho que tus caderas. Variante de Adho Mukha Shvanasana. Imagina una silla atrás en la cual te vas a sentar. Alarga el tronco y brazos. Despacio entre los hombros y aquí quedan. Respirando. Levantamos la mirada. Llevamos el pie izquierdo al frente. Lo plantamos. Una zancada bien grande con el pie derecho atrás. Rodilla de enfrente flexionada. También un poquito la de atrás. Manos al muslo de enfrente y nos vamos a incorporar. Vamos a hacer el lado opuesto. Así que llevamos manos al frente del pecho. Recogemos suelo pélvico. Creamos espacio entre un pie y el pecho. Abrazando órganos hacia adentro. Inhalar, extiendo brazos. Al frente, creciendo al cielo. Al exhalar, roto el tronco hacia la izquierda. Y abro los brazos. Cagando espacio entre hombros y palmas de las manos. Inhalo. Y exhalo. Intenta que el tronco quede el guino hacia el cielo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalando. Voy regresando. Tronco al centro. Manos al pecho. Manos al bloque. Y voy a llevar rodilla de atrás al suelo. Manos al suelo. Pieden frente hacia atrás. Y vamos a retirar el bloque. Manos bien plantadas. Voy a llevar el pecho en dirección más enfrente que mis manos. Y después me voy a deslizar. Codos se juntan un poquito por detrás. Piernas se extienden. Al inhalar voy a levantar el pecho. Levantando espacio entre los hombros. Cuello largo. Y al exhalar, voy a flexionar caderas. Hacia atrás. Bloque debajo en tu frente. Balasana. Y si esto es incómodo para tus rodillas. Postura fetal. Quédate a descansar. Respiración hacia tu espalda. Intentando sentir su movilidad. Al inhalar y al exhalar. Muy despacito. En una inhalación nos vamos a incorporar. Nuevamente a cuatro puntos. Y vamos a poner el pie derecho al frente de nuevo. Una zancada larga. Caminamos el pie un poquito al frente. Llevamos manos al frente. Nos incorporamos. Angel y yasa. Recogemos suelo pélvico. Llevamos manos juntas al frente del pecho. Inhalamos. Crecemos en dirección al cielo. Exhalamos. Vamos a bajar la cadera al frente. Mientras rotamos el cuerpo. Y el codo puede ir sobre el muslo. O bien por afuera. Y la mano que queda arriba empuja la de abajo. Intentando estar en el centro del pecho. Aquí respiramos. Y exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y despacito exhalando. Voy y regresando. Manos al suelo. Llega en frente hacia atrás. Nuevamente la vinyasa. Planta bien tus manos. Lleva el pecho. Hacia en frente de tus manos. Y te vas deslizando. Empeines al suelo. Inhalando. Levantas el pecho. Creas espacio entre los hombros que están lejos del cuello. Y al exhalar. Nuevamente. Flexionas rodillas. Y balanza. Una postura fetal. Para descansar antes de hacer el lado opuesto. De verdad. Lo que tenga mejor para tus rodillas. Para tu espalda. Para tu cuerpo. Tu respiración suave. Hacia tu espalda. En. La dormida. La dormida. Cuando estés listo en una inhalación. Te vuelves a incorporar. Para hacer el otro lado. Así que llevamos pie izquierdo al frente. Lo plantamos. Caminamos un poquito con el pie al frente. Para dar espacio. Manos al muslo del frente. Nos incorporamos. Recogemos ese suelo pélvico. Creamos espacio entre un diablo y pecho. Manos al frente del pecho. Inhalamos. 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 Bajamos calera al frente. Y rotamos el tronco. El codo puede ir sobre el muslo. O por afuera del muslo. La mano de arriba. Empújala de abajo. Para quedar en el centro. Y respiramos. Muy despacito en exhalar. Regresamos. Manos al suelo. Y del frente hacia atrás. Una última viñaza. Para que todas esas torsiones. Limpie la limpa. Así que pecho entre tus manos. Y nos vamos deslizando. Piernas extendidas. Inhalando. Levantamos el pecho. Exhala. Y por un momento. Plata. Hómonos. Que espacio entre hombros y cuello. Y al exhalar nuevamente. Balazano. Postura fetal. Para descansar. Cuando estés listo. Nos vamos a incorporar. Y nos vamos a sentar. Puede ser sobre tu globo. Y tu toalla. Donde te sientas sin comodidad. Y vamos a hacer. Bada Konasana. Esta postura. Que parece de la mariposa. Se traduce como la del zapatero. Vamos a poner plantas de los pies juntos. Y rodillas cayendo hacia afuera. Y procura que tus tobillos. O tus talones. Que estén a la misma altura. Que no estén desfasados. Y que tu pubis. Estén mirando hacia el suelo. No hacia el techo. Para que puedas librar. La unión de la espalda baja. Con los glúteos y la cadera. Y pueda articular libremente. La pelvis. Aquí nos vamos a quedar. Creciendo en dirección al cielo. Vamos a hacer una suave sonrisa. Y vamos a inhalar suavemente. Por la sonrisa entre los cientos. Y vamos a exhalar lentamente. Por la nariz. Inhalamos suavemente. Por la sonrisa entre los cientos. Exhalamos lentamente. Por la nariz. Exhalamos lentamente. Un par de segundos más. Inhalando por la boca. Exhalando por la nariz. Y esta va a ser tu última. Después de exhalar. Regresa tu respiración natural. Esta postura nos permite. Soltar todos esos. Ligamentos. Que se torcieron. Durante los giros. Estas opciones propiamente dichas. La respiración ayuda a librar el calor. Que genera la atorción en el cuerpo. Vamos a extender piernas. Movernas. Y acostarnos en el suelo. En el suelo. Boca arriba. Con rodillas flexionadas. Y ten cerca. Tu bloque o tu mantita. Si el bloque es de madera. Mejor tener la mantita. Porque vamos a poner. El bloque o la mantita. Entre las pantorrillas. De forma que las rodillas. Y los pies no se van a apuntar. Sino que van a estar. Más o menos. Entre las pantorrillas. Y vamos a poner. Rodillas. 90 grados. Respecto del suelo. Es decir. Hacen una línea recta. Rodilla con suelo. Y rodilla con tobillo. Tienes que recoger. Un poquito el suelo. Pérdico. Y vamos a abrir los brazos. Hacia los lados. Ahí en el suelo. Activo plantas de los pies. Inhalo. Y al exhalar. 45 grados. Piernas a la derecha. Recoge el suelo. Pérdico. Y ahí te quedas. A respirar. A trabajar ese. Obligo. Y ese transverso abdominal. En la exhalación. Vas a regresar al centro. Puedes abrazar. Orillas por un momento. Y cuando estés listo. Nos volvemos a preparar. Piernas a 90 grados. Respecto del suelo. Pies activos. Abrimos brazos. Y al exhalar. 45 grados. Piernas a la izquierda. Recoge suelo pérdico. Siéntese. Obligo ese transverso abdominal activo. Y respira. Es normal que tu respiración sea cortita. Y exhalando. Regresa. Piernas. Retira el bloque. Abrázalas. Y. Imaginando que entre tus rodillas tienes un lápiz. Vamos a dibujar círculos en el techo con rodillas. Primero hacia un lado. Masajeando el saco. Luego en dirección opuesta. Paramos en el centro. Y tomamos el bloque o la manta doblada. Vamos a ponerla debajo de la cadera. En setu barganza. En setu barganzana. Apoyada. Ponga que todos estos nómulos linfáticos que exprimimos. Ahora nos relajamos. Manitas sobre nuestra pelvis. Hacia ella respiramos. Inhalando suavemente hacia las manos. Exhalando lentamente hacia la superficie debajo. Vamos a intentar elevar una rodilla. En noventa grados. La otra. Y vamos a intentar elevar una pierna. Y después la otra. No debe de costarte el trabajo tener las piernas flotando. Si es así entonces baja más el rollo. O puedes buscar una pared y poner las piernas sobre la pared. Dejando el bloque o la manita debajo de tus caderas para que toda esa linfa que movimos ahora fluya. Relanja brazos. Relaja el cuerpo. Las piernas deben de estar flotando sin esfuerzo. O bien descansando en alguna pared. Y parita carán. Muy despuesito. Flexionamos orillas. Bajamos un bien suelo. Después el otro. Atendemos una pierna. La otra. Quitamos un poquito las piernas permitiendo una nueva postura. Como estén listo vamos a levantar caderitas un poquito. Retirar el bloque. Y hacer los ajustes que requieras para entrar en tu shavasana. Relatación. Consciente. Y guiado. Bien. Puedes poner el rollo debajo de tus piernas. Puedes ponerte en postura fetal poniendo un soporte entre tus piernas y otro debajo de tu cabeza. Que mejor te venga a todos los ajustes que requieras. Empieza a soltar los pies y las piernas. Los glúteos y las caderas. Puedes ponerte en los brazos. Aplica que las manos y los brazos, al igual que los ojos, se vayan relajando en la superficie debajo. Siente la espalda. Siente la espalda anchos. Y las orejas se derriten hacia los lados. Los párpados se tornan pesados. Los ojos se vuelcan hacia abajo. Mientras el cuerpo es ancho. Tu cabeza, tu cráneo y tu cerebro están plenamente relapados. Desconectando con tu respiración. Estás empezando a sentir tu inhalación y tu exhalación. Esa es una imagen que te brinda paz y tranquilidad. Estás viviendo tu experiencia de dicha total. Permítete reposar. Sintiéndote seguro y en paz. Sintiéndote seguro y en paz. Sintiéndote seguro y el especial de la salud. No, sí. Sintiéndote seguro. Sintiéndote seguro, como tu reflejo tú eres. Sintiéndote seguro y la salud. Gracias. 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 Empezando a inhalar un poco más profundo, vas permitiendo que en cada inhalación energía nueva y fresca se vaya implantando en cada célula, de forma que empiezas a despertar los dedos de los pies, los dedos de las manos. Empiezas a despertar las piernas, los brazos, vas sintiéndolo ahí bien del tronco al respirar, vas sintiendo tu cuello y tal vez empezando a gesticularte. Cuando te sientas listo, puedes tirarte hacia un costado en postura fetal si es que aún no lo estás. Quédate unos segundos ahí a respirar. Si estás listo, con la mano que queda viva, te vas a incorporar. Te vas a sentar en una postura cómoda para cerrar tu práctica personal. Voy a dedicar nuevamente en tu estudia en silencio. Contemplar el efecto de tu práctica en tu cuerpo, tu mente, tu energía, tus sentimientos. Intenta entonces juntar las manos en tu pecho, si yo digo, de esta unión. tu ser con el universo permite que tu corazón sea quien revela tu emprenda, tu intención para tu práctica el día de hoy necesitamos entonces que esa intención celebre al universo regrese a nosotros con la bendición a través de nuestro sonido un OM, lo que resuene con tu corazón así que es como acompañarme, vamos juntos después de la siguiente inhalación la vibración te alcanza te abraza y te bendiga esperando que todos seres de todo el mundo encuentren la libertad la salud, la paz, el amor y la felicidad si el Señor Dios en mi ser me reconozco el Señor Dios en tu ser que la paz venga entre nosotros me muestra gracias por ver el Señor Dios en mi ser Gracias.